Aceleren, aceleren, los primeros tres pasos nos tienen que marcar la diferencia, ¿estamos? Dale, dale, dale Juanjo, dale final, dale final, dale, ahí va, dale, dale, ahí me gusta más, ahí va, dale Vicente, dale, dale, acelera Vicente ahora, aceleren muchachos, no dejen de acelerar, no nos sirven, no aceleramos, no nos sirven, no aceleramos, no necesitamos acelerar, dale, que te denle, que te denle, buena chica, buena, alto, 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 daño, huele, mire, la, chicos, los reorganes, la, tuya, con plenculos mopoterias, En estas tiempas le vinieron en Strasil, ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Suscríbete! Buenas Leo, dale Juan, dale Cite, dale Cite, bien, 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 bien. Buenas Profe, un poquito, vamos, 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 ahí va, eso, bien, Juan. Alto. Alto. Vale, dale, 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 dale. Cite, go, cuele, 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 cuele. Dale, dale, dale que ya termine, dale que ya termina. Dale, dale la salida. Alto. Pausa. Gracias. 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 Gracias.